Habitantes de Cualcomán, Michoacán, se dicen hartos de la inseguridad que viven en su municipio. Aseguran que la conformación de las guardias comunitarias fue una acción a la que se vieron obligados ante la falta de seguridad y quienes la integran no son delincuentes. Que llegue la autoridad y que diga ahora sí aquí estoy y abran mi cancha. Yo creo que no es el proceso, no es la forma. Ese debe ser un proceso de acompañamiento ahora a la inversa para que se recupere la seguridad en Cualcomán, en Tierra Caliente en general. Desde hace un mes, productos diversos de primera necesidad y medicamentos han escaseado en Cualcomán, indicó Guillermo Guzmán Gómez, representante de los pobladores de la región. No ha llegado nada. Cuando llega gasolina se hacen colas de 3, de 4, de 5 kilómetros para alcanzar 20 litros que te venden por auto. Es una psicosis que se vive allá. Ante el temor de ser presas del crimen organizado, los habitantes de la zona han tomado precauciones y establecieron toques de queda. Pues la verdad las familias no salen. Las familias en Cualcomán se vive un toque de queda, las familias no salen de las casas. Salen con el temor y cuando salen inmediatamente se escuchan, se escuchan balazos. Hay una inseguridad total. Por su parte, Osvaldo Esquivel, locatero diputado de este distrito, celebró el ingreso de las Fuerzas Armadas a la zona de Tierra Caliente. Si la estrategia es esa, yo creo que es adecuada porque se están viendo presentes ya más elementos, precisamente lo que estás comentando tú, del Ejército Nacional, así como de la Marí y de la Policía Federal. Eso obviamente ha provocado unas horas de más tranquilidad entre la ciudadanía. Los habitantes de Cualcomán se manifestaron de manera pacífica en la capital michoacana. ¡Cualcomán vive!